Bienvenidos a Fontibón Reservado, un proyecto de vivienda de interés social de aire y construcciones. En este momento estamos comercializando dos tipologías, son apartamentos de 46 y 46.50. Los apartamentos van a tener una distribución de tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina y un balcón tipo francés. Los apartamentos se entregan en obra gris. No olvides visitar nuestra sala de ventas. Recuerda que puedes cotizar y separar en línea por nuestra página web. ¡Gracias!